Trap, 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 bendiciones mi gente de TrapStorm No Musical. Como le informamos ayer, Almairi y el reconocido comunicador puertorriqueño Molusco han estado intercambiando mensajes mediante las redes sociales durante los últimos días, pues resulta que Molusco hizo una entrevista en exclusiva con la mamá de Almairi, donde habla de la condición de su hijo, inició cuestionando sobre cómo comenzó Almairi con las drogas y esta fue su respuesta. Muchos de nosotros nos habíamos preguntado si ellos como familia nunca han intentado quitarle el celular a Alejandro para que nos suba esos tipos de videos, a lo que ella respondió. Yo en muchas ocasiones le he quitado el teléfono, pero también cuando yo le quito el teléfono vienen dos o tres y le traen el teléfono, a que le consigue un teléfono el otro, es algo que es imposible, es imposible de controlar, es imposible, porque tiene público, tiene público, él no tiene un teléfono y sale ahora mismo en la calle y viene acá y le da un teléfono y viene el otro y le da esto, y mire, y viene el otro y le da lo otro. También se le cuestionó sobre los rumores que decía en que Almairi estaba recibiendo ayuda, pero que realmente él no estaba usando el dinero para ayudarse, sino para comprar marihuana, a lo que ella también respondió. Tras ver a Alejandro vendiendo sus artículos en las redes, la gente comenzó a pensar que era en serio, cosa a la cual ella también aclaró. No, eso son cosas que él, eso le ocurren cosas, pero eso no es cierto. ¿Tampoco lo está vendiendo? No, 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 él no se está muriendo de hambre. Arelis también comentó sobre cómo se siente tras ver la situación de su hijo. Y a la vez te digo, no es fácil, porque yo le digo a las madres que se pongan en mi lugar, que se pongan en mi lugar como madre, que yo he tenido que tratar con una condición número uno y segunda, una figura pública. Que las dos son fuertes, porque tener una persona con esa condición y la segunda, ser una figura pública, no es fácil. Uno tiene que tener mucha salud mental para tratar. Y finalmente, una de las declaraciones de ella que más sorprendió al mundo fue el hecho de que ella reveló que Almairi realmente no está cobrando regalías de su canal de YouTube. Él está de Alejandro de YouTube ahora mismo. Él tiene unas entradas de YouTube y Alejandro no recibe las entradas de su YouTube hasta que la deuda de los 75 mil dólares no vaya. Bueno mi gente, ¿qué opinan? La verdad que es fuerte escuchar a la mamá de Almairi y oír por todo lo que está pasando, pero les pedimos que lo lleven en oración para que pueda recuperarse de esta situación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones.